Hola, soy Mónica Carbonell, artista plástica, profesora en mi taller de óleo hace más de 30 años. Me perfeccioné con artistas internacionales y argentinos y me sigo perfeccionando, porque alguien que enseña siempre tiene que estar aprendiendo para poder brindar lo mejor a sus alumnos. Tengo el honor de ser representada hace más de 6 años por la galería Menduña Schneider de Los Ángeles, California, y con ellos transité hermosos caminos artísticos. Participé con mis cuadros en series y propagandas en Hollywood, en subastas benéficas, donde fueron vendidas mis obras, en colecciones particulares y presentando mi exposición anual desde el 2018. Mi temática siempre fueron las mujeres y las flores, pero este año el impacto de la guerra llegó a mi obra. Me sentí muy tocada por esas madres que pierden a sus hijos o esposos en algo tan absurdo. Por eso la pureza de zapato blanco, alma de una madre, manchada con sangre sin sentido, pero que lleva siempre la esperanza, reviviendo en una flor, también roja, porque el rojo es fuerza, coraje, amor. En mis obras aparecen mucho las transparencias, que para mí representan el ser transparente en la vida, con virtudes y defectos, pero ser uno mismo. El arte nos permite transmitir todas nuestras vivencias y emociones a través del color, la forma, la pincelada, y ese es el sentido de mi obra y de mi vida. Un saludo cordial para todos los que me estén escuchando, para todos los artistas y que vivamos en un mundo en paz. Un saludo cordial para todos los artistas y que vivamos en paz.